Paz y siga. Muchas veces, hermanos, como les decía hace ratito, verdad, muchas veces vamos a ver cosas que muy seguramente no van a estar bien delante de Dios. Pero hay que buscar una manera de restaurar al hermano o a la hermana caída. Hay que buscar el modo, poniéndose en el lugar de este hermano o de esta hermana para poderle restaurar. Cuidemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos. Cuidemos como que si esas palabras que le vayamos a decir quisiéramos escucharlas nosotros. Y se apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entre el pueblo de Dios siempre debe permanecer la paz. Siempre, 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 siempre debemos seguir la paz. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué palabra tan hermosa. Los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando nosotros, hermanos, somos es esa es útil para el Señor para restaurar, para fortalecer y el cual el Señor nos usa. Dice que están, los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando usted es justo con algún hermano, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, sobre usted, sobre usted que es justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Si vemos algún hermano, algún hermano que se ha debilitado nuestro deber es orar por ellos, orar por ellos. Gracias por ver el video.